Todos vuelven Rubias bembonas, indios barbudos y negros láseos Todos se quejan Ah, si en mi país no hubiese tanta política Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica Todos vuelven Ah, si en mi país Mi país América Latina América Latina América Latina Mi cuate Mi socio Mi hermano Ah, parcero Camarado Compañero Mi pata Mi hijito Paisano He aquí mis vecinos He aquí Mis hermanos Mis hermanos América Latina América Latina América Latina América Latina Todos vuelven Todos vuelven A la tierra En que nací América Latina Amén América Latina América Latina América Latina Que deja el ayer Que deja el ayer